Desde pelea con Plentia no es el mismo Canelo, asegura José Benavides Sr. Si hay un momento para ser serio o para perderlo. Si Dimitri Vivol acepta la revancha con Saúl Álvarez en peso semicompleto el mexicano podría ser noqueado, pues ha venido a menos si desde la pelea con Caleb Plentia no es el mismo Canelo. Así lo consideró el entrenador José Benavides, quien aseveró que el rendimiento de Canelo ha disminuido con el paso de los años. Creo que se acepta la pelea con Canelo en las 175 libras, me atrevo a decir que Vivol lo puede llegar a parar, dijo José Benavides en entrevista con Izquierdazo. En los últimos rounds, el papá de David Benavides ha seguido de cerca la carrera del Canelo, pues lo considera un posible oponente para su hijo, y por ello se atreve a decir que el mexicano ha venido a menos. Si miramos desde la pelea de Plentia, noviembre de 2021, muchos me van a decir que estoy loco, pero ya no miramos al mismo Canelo, aseveró. Aquella ocasión no vio al Canelo de siempre, de quien crees está acabando en el gimnasio, no tanto en las peleas. El Canelo se ha estado descalibrando poco a poco, manifestó. Ha hecho un gran trabajo, ha estado muy activo, no ha tenido tiempo para descansar, y también los años se le van acumulando. Más allá de que Canelo no quiera enfrentar a David Benavides, Don José califica al campeón indiscutido como uno de los mejores del mundo, pero cree que el gimnasio está acabando con el pugilista. Creo yo que poco a poco Canelo se ha estado acabando en el gimnasio, reiteró. Desde la pelea con Plentia lo he mirado de caer poco a poco hacia estas peleas. Ya no es el mismo Canelo, su cuerpo no responde igual y aunque, dijo, mucha gente puede pensar que está loco, Don José reiteró su postura respecto a la actualidad del Canelo. El cuerpo no le está respondiendo igual, dijo. Van a pensar que estoy loco, pero ese cuerpo tiene muchísimas millas recorridas, en este momento es el libra por libra, pero digo que tal vez pueda ser algo ya muy cercano a su retiro. Este podría ser uno de los motivos por el que no quiere enfrentar a David Benavides, pues su cuerpo no responde igual, y ante Bandera Roja sería muy peligroso. El cuerpo ya no tiene la misma velocidad, la misma fuerza, ya no están los mismos reflejos, concluyo. Entonces, ¿para qué pelear y enfrentar al monstruo mexicano que es David Benavides? Por eso me atrevo a decir porque creo yo que el cuerpo, la juventud y todo ya no está ahí. Personas que buscan miles de formas de sublimar lejos. La gente tiene cientos de miles de penas escondidas detrás de la risa. Déjame ver el sueño que no ha parado. Del smog blanco que sobrevuela el horizonte.